Cuando siente que empieza a perderlo es cuando empieza a buscar ayuda. Entonces a eso me refiero con que los correteamos a veces un par de meses, porque eso es que la familia está haciendo cambios, y cambios, y cambios, y cambios, y entonces a veces el paciente se torna agresivo, molesto, lo tiene que ir a la autoridad y retenerlo, y después de eso vuelve a salir, y luego nuevamente, y hasta que dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ayúdame entonces. Y entonces es cuando ya podemos intervenir. Buenas noches. Uno de los problemas más graves que se viven en estos momentos en el país y casi en el mundo es el tema de las adicciones. Son muchos, son miles los jóvenes que se encuentran en esa situación en México. Puebla, Tehuacán, no se salvan de estos problemas. Cada uno de los gobiernos busca la manera de contrarrestar esta situación y de atender a los enfermos con adicciones. En Tehuacán, el encargado es Humberto Merino Hernández, director del Centro de Rehabilitación para Enfermos con Adicciones de Tehuacán, con quien este día vamos a platicar sobre esta situación que se vive particularmente en el municipio de Tehuacán, pero también sobre el impacto que esto tiene a nivel estatal, a nivel nacional y hasta a nivel internacional. Es un hombre que se está dedicando a buscar los mecanismos para apoyar, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes y hasta a los niños. Platicamos con él. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Coméntenos, ¿qué es el Centro de Rehabilitación para Enfermos con Adicciones de Tehuacán? Bueno, el CREAT busca ser una alternativa profesional al problema de la adicción. Desafortunadamente, desde los años 50, cuando empezó el problema de la época de la prohibición en Estados Unidos, que se extendió a todo lo que fue prácticamente América Latina, pues empezó a criminalizar mucho al adicto. Entonces, de una u otra manera, se ha estado tratando al adicto con una manera de vejaciones, golpes, maltratos, humillaciones, como una forma de controlar su consumo y de inicio y después y posteriormente empezar a darle un tratamiento más adecuado. Un poquito por ahí en los 60, 70, finales de los 60, principios de los 70, donde inicia lo que son los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues empiezan a surgir varias corrientes en este tema de lo que son las adicciones. Los grupos Oxford, por ahí la experiencia Minnesota en Estados Unidos, bueno, nos da una idea de cómo se podría tratar de manera diferente. Desafortunadamente, pues bueno, como se había venido criminalizando, surge por ahí una tendencia a crear algo que se llaman anexos y empiezan los grupos de Alcohólicos Anónimos, algunos miembros malentendiendo lo que es el programa, a crear estos centros, mal llamados centros de rehabilitación, que también se les llama granjas o se les llama perreras o cosas de ese estilo. Entonces, los empiezan a encerrar y sigue con el proceso de criminalización, un poquito tratando de ayudar, concientizándoles por el tema de lo que tienen que tener un programa de rehabilitación y sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere el CREA o qué es lo que busca? Pues profesionalizar este asunto. El tema es que la adicción es una enfermedad y como tal necesita un tratamiento, un tratamiento individual, un tratamiento que sea efectivo y que pueda a la larga pues dar un resultado diferente en lo que es el paciente. Este gobierno lleva menos de un año. Bueno, ¿cómo va avanzando este centro? ¿De qué manera se atiende? Entiendo que no es lo mismo que estos llamados anexos. Claro. ¿Cuál es el trabajo que se hace? ¿Cómo se le acerca al adicto? ¿Y cuál es el tratamiento que se sigue? Bien. La idea es que el paciente llegue por voluntad propia. Es muy importante considerar que el paciente tiene una manifestación propia de la enfermedad que es la negación. Regularmente él dice yo estoy bien, todos los demás a mi alrededor del mundo están mal, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que estoy bien y a mí esto me va a afectar. Yo lo voy a dejar cuando yo quiera. Pero también tienen lapsos de desesperación y en ese mismo proceso un lapso en donde también requieren ayuda y buscan la ayuda. Entonces queremos ser la alternativa para que en ese momento podamos nosotros tener nuestra mano extendida y ellos puedan tomarse de esa mano y llegar. Se hace una valoración médica, una valoración psicológica y de ser necesaria una valoración psiquiátrica. Tenemos contacto con algunos psiquiatras de la ciudad para que nos hagan esas valoraciones y entonces, pues bueno, hagamos ese proceso. Hay algunos que necesitarán a lo mejor internarse en lo que es el hospital psiquiátrico por un rato mientras reduce a lo mejor un problema de psicosis, esquizofrenia que ya se haya generado y posteriormente poder atenderles en el centro. Pero bueno, tratamos de hacer esa aproximación y en ese proceso se trabaja también con la familia, que es bien importante el tema familiar en este proceso. Entonces, es cierto que es poco tiempo el que tenemos trabajando. Digo, yo tengo ya alrededor de 20 años dedicándome al tema de las adicciones. Tengo, por ahí empezamos trabajando también en un gobierno municipal con un centro de rehabilitación, después en la consulta privada estuve haciendo por ahí trabajo. Entonces, pues hemos estado aprendiendo mucho de lo que es el tema, ¿no? Entonces, sabemos que un trabajo interdisciplinario con un equipo que tenga, pues ese deseo, esa experiencia y todo el proceso y ayudado con grupos de autoayuda, ayudado con el tema espiritual y demás, pues bueno, le vamos dando al paciente un enfoque diferente para que vea y descubra dentro de lo que es la enfermedad que existe un tratamiento y que si él decide y él quiere, pues puede tomar ese tratamiento y a la larga dejar de consumir. ¿Cómo se capta a los pacientes? ¿Se va en busca de ellos o se espera que la familia se acerque o que ellos se acerquen? No, este, pues bueno, se capta, pues básicamente haciendo promoción. No hay otra, ¿no? Hacemos, estamos, hemos estado yendo a radio, a televisión, a lo que es Facebook. Hemos estado acudiendo, por ejemplo, ahorita el Marte Ciudadano, que estamos muy presentes y andamos volanteando, andamos haciendo promoción, básicamente. Y de ahí, pues bueno, es verdad que la familia, la familia se acerque, ¿no? Nosotros no vamos por ellos, no los vamos y los agarramos y los levantamos, como decimos comúnmente, ¿no? Se trabaja mucho con la familia. Yo le comento mucho a la presidenta y a las autoridades que a veces a un paciente hay que corretearlo unos 15, 20 días, hasta dos meses, por ahí. Cuando digo corretearlo me refiero a hablar con la familia y que la familia empiece a hacer cambios, porque muchas de las veces la familia lo que hace es estar sosteniendo el síntoma, sosteniendo la enfermedad. ¿Qué es lo que hace la familia? Pues yo siempre le digo, hagan de cuenta que usted está cargando a su enfermo, está cargando a su hijo, está cargando a su esposo, está cargando, aquí lo tiene cargando. Obviamente, pues él no puede tocar el suelo, él no puede ponerse de pie y empezar a caminar por sí mismo, porque usted lo está cargando. ¿Qué pasa si usted lo deja de cargar? A veces dice, pues es que no lo puedo poner despacito porque también no se deja y me abraza, entonces lo que hay que hacer a veces es soltarlo, y a lo mejor se va a dar un trancazo y se va a caer, pero se va a levantar, se va a sacudir, se va a decir, ahí tengo raspones y demás, y es entonces cuando empieza a solicitar ayuda, porque muchas de las veces no lo hacen porque pues la familia le está resolviendo todo. Un ejemplo, trabajamos con personas, con la familia, llega y me dice, bueno, es que mi hijo no trabaja, no estudia, no quiere hacer nada, pues es un joven que tiene problemas, ya estuvo casado y ya su esposa lo dejó y demás, y cuando le pregunto qué edad tiene, 35 años, y yo, espérate, no, o sea, no trabaja, no estudia, y cómo es que come, cómo es que vive, cómo es que tiene ropa, cómo es que, o sea, digo, a una persona adulta tendría que cubrir esas necesidades. Sí, era autosuficiente. Pues es, y cuando se le pregunta esto a la familia, dice, no, pues es que vive en mi casa, yo le doy de comer y yo tengo que estar al pendiente de él, y se desviven por él, ¿no? Entonces se desviven porque, no decimos que los traten muy bien y demás, pero regularmente están enojados también, pero están enojados y le están sirviendo la comida, están enojados y están al pendiente de que no se vaya a salir, están enojados de que, y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Me decía una señora hace poco, no puedo, me invitan mis otros hijos a comer, me invitan mis otros hijos a salir, me invitan a fiestas, y no voy por miedo a que éste se vaya a salir a drogar. Y le preguntaba yo, ¿y logra su objetivo? ¿No se sale? No, sí, se sale de todas maneras. Y yo, entonces, ¿cuál es la diferencia? Usted vaya y disfrute su vida, vaya y haga lo que tiene que hacer. Porque mientras no lo haga, el paciente sigue pensando que tiene el control. En cuanto lo pierde, que es una característica también de la enfermedad, querer tener el control de todo lo que ocurre alrededor, y a la larga, a través de amenazas, de miedo, a través de la compasión, incluso, pues logra tener ese control. Cuando siente que empieza a perderlo es cuando empieza a buscar ayuda. Entonces, a eso me refiero con que los correteamos, a veces un par de meses, porque es que la familia está haciendo cambios, y cambios, y cambios, y cambios, y entonces a veces el paciente se torna agresivo, molesto, tiene que ir a la autoridad y retenerlo, y después de eso, pues vuelve a salir, y luego nuevamente, y hasta que dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ¿no? Ayúdame entonces. Y entonces es cuando ya podemos nosotros intervenir. Me llama la atención esta parte que usted nos señala, porque, ¿qué ocurre con aquellos que son abandonados por sus familias? Digo, vemos en cruceros, en las calles, en lugares que ellos están ya viviendo, en la calle prácticamente, en la indigencia, con esos adictos, ¿cuál es el plan? Con ellos es muy difícil trabajar, incluso, pues, sacarlos de la calle, sería vulnerar sus derechos humanos. Una persona, bueno, tiene como parte de esa libertad, como parte de ese derecho humano, pues elegir a qué se quiere dedicar, elegir qué es lo que quiere. Incluso una persona que decide morirse, por ejemplo, puede hacerlo, a lo mejor podemos intervenir, tratar de convencerlo, pero sí él decide, y nosotros lo evitamos, incluso puede mandar, porque es un derecho que él tiene, es derecho sobre su vida. Entonces, realmente, no existe como tal un plan que pueda, pues, ir en contra de ese derecho, ¿no? Sí se está programando la posibilidad de, estamos trabajando con algunos grupos religiosos, por ejemplo, que lo que hacen es hacer esas visitaciones a estas personas, y, pues, bueno, en la medida en que se convenzan ellos, es como nosotros podemos recibirlos. De hecho, hemos recibido un par de pacientes así, que, pues, bueno, estos grupos religiosos y, pues, también los grupos de autoayuda van, los visitan y, pues, bueno, los empiezan a llevar a la iglesia. Luego me decía, este, una de ellas, este, licenciado, esta persona ya lleva como un mes yendo a la iglesia. Va cada tercer día, nos ayuda a barrer, nos ayuda a limpiar, le damos de comer, sigue estando ahí con nosotros. Entonces, quiere él rehabilitarse, ya le hablamos del centro y nos dijo que sí. ¿Puedará usted recibirnos? Sí, ya platicamos con la presidenta. La presidenta nos dice, sí, decíbanlo y condónenle, no pague nada, ¿no? Y entonces lo recibimos y ya tenemos el paciente para atenderlo. Y ha estado funcionando bien, después cuando sale la ley misma, la iglesia los acoge y empieza a tener ese proceso. Hay que reconocer que como parte de una estructura a nivel nacional, a nivel incluso internacional, no hay un plan de rescate. Te digo, en países de primer mundo, como es Estados Unidos, la indigencia es bastante común, ¿no? Y la gente allá también decide vivir en indigencia. En Japón incluso la gente si decide morir, dedicarse a la indigencia, pues incluso el gobierno les da una partida de lo que les corresponde durante su vida activa y sabes qué, pues dedícate a la indigencia y ahí te va el dinero para que puedas vivir y dedicarte a eso sin ningún problema, ¿no? Entonces, es un problema que realmente nos rebasa, que sí hay mucho por hacer, pero pues sí es crear desde cero estructuras que actualmente no existen. Digamos que esto sería como un acto de inicio, un intento de introducirse en esa zona de la adicción. Sí, 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 claro, sí. Lo que hay que reconocer es que para que el tratamiento tenga mejor resultado, el paciente necesita tener voluntad. Ya no he hablado, no me gusta mucho hablar de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad. Es querer que diga, sí, sí quiero cambiar, ¿no? Y en ese proceso, ya cuando dice, sí quiero cambiar, podemos hacer mucho. En la primera semana, por ejemplo, en los pacientes que manejamos nosotros, es muy complicada, porque nos dicen, sí quiero. Entonces, ingresan, pero cuando empieza el síndrome de abstinencia y todo este proceso complicado de que estoy encerrado, no estoy haciendo lo que me gusta, es cuando empiezan con la familia y es que extraño a mi familia. Y nos da mucha risa porque decimos, bueno, estabas allá afuera y no nos valorabas. Y estabas allá afuera y no te importaba. Es que tengo que ir a trabajar y es que ya me urge ir a generar dinero. Y decís, bueno, es que allá afuera no estabas generando. Tenías dos, tres años sin trabajar. Ahora, ¿por qué te da tanta urgencia por trabajar? Entonces, es un proceso difícil en esa primera semana. Ya después, nos hemos dado cuenta que después de que pase ese síndrome de abstinencia, ya el manejo es mucho más sencillo. Ellos empiezan a aceptar. El proceso de aceptación es básico en este asunto. Entonces, cuando por fin aceptan, si en esa semana la situación se vuelve muy crítica y deciden no quedarse, pues nosotros, la estructura del centro no tiene como para decir, pues ahora te voy a encerrar, ahora te voy a amarrar, ahora te voy a castigar, ahora ya dijiste y ahora te quedas. No, 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 porque volvemos a lo mismo, sería vulnerar sus derechos y aparte, pues, no le estaríamos ayudando. Entonces, buscamos convencerlos a través de hablar con ellos. Hemos pasado a veces hasta dos días platicando con un mismo paciente y pasa con el psicólogo y pasa con la psicóloga y habla con el doctor y ya llegaron los grupos, mira, métete a junta y demás. Y ya al final dicen, ¿sabes qué? Sí, sí me quedo, ¿no? Le decimos, darnos chance de aquí al lunes. Se van extendiendo los tiempos y al final dicen, ¿sabes qué? Pasaron los 35 días que son del proceso y me voy bien contento muchísimas veces. Qué bueno que no me dejaste ir, excelente. Y, pues, bueno, salen a seguir a la lucha, a la lucha real allá afuera, ¿no? Porque adentro yo siempre les digo, es un ensayo de vida. Es un ensayo de vida de cómo vivir en sobriedad. Es cierto, convivimos aquí todos, tenemos, y hay cosas que nos intoleran, que nos molestan. Pero, pues, aquí está fácil. Aquí nadie te va a ofrecer droga, aquí nadie te va a ofrecer, ¿sabes qué? Date un toque, ¿sabes qué? Vente para acá, ¿sabes qué? Vámonos. Aquí no puedes decir, ah, pues, ahora hago berrinche y me voy, porque ya vamos por ti, tienes que tener actividad y empiezas a trabajar toda esta parte, ¿no? Pero allá afuera es diferente. Allá afuera es diferente porque allá afuera también está la familia que seguramente todavía no ha cambiado muchos patrones de conducta y te va a seguir sosteniendo y va a seguir, pues, pobreteando, te diciendo, ay, mi hijito, está bien, está, te entiendo, vente, vamos, te ayudo, vente, vamos, te resuelvo, vente. Y siguen con el mismo proceso. Yo siempre les digo a los familiares, va a salir un mes, por ejemplo, sin celular. No tiene por qué tener un celular, no tiene por qué trabajar. Si va a trabajar, no tiene por qué tener dinero. Usted tendría que cobrar ese dinero y darle a él únicamente lo indispensable para lo que va a necesitar. Y él lo sabe, él va con esa consigna también. Pero cuando salen, resulta que luego cuando le damos la consulta de seguimiento que sale a la semana, ya llegan con celular nuevo, de última tecnología y cosas. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué pasó? No, pues es que me lo compró mi papá, es que me lo mandó mi papá a Estados Unidos. Es que mi tío, pues, le fue bien en un negocio y me lo regaló. Y dices, pues bueno, nos seguimos a veces la indicación del experto, ¿no? Entonces, con ese tipo de cosas no nos topamos, ¿no? Entonces, trabajar con personas que tienen voluntad es difícil. Trabajar con personas que no tienen voluntad se torna a veces imposible. ¿Qué tanto es posible o en qué porcentaje se logra una rehabilitación? ¿O hay recaídas? Hay que estar siempre luchando con la adicción. Es un porcentaje muy bajo, desafortunadamente. El tema de la adicción de las personas, se dice que 5 de cada 10 personas han tenido alguna vez una enfermedad mental, entre ellas alguna adicción. De esas 5 personas, solamente 2 reciben atención especializada. Y, pues, de esas 2, estamos hablando que solamente un 20% tiene posibilidades de poder rehabilitarse adecuadamente. La recaída, pues, es un... Es parte del proceso. Yo siempre con los pacientes y con las familias se los manejo así. Usted tiene que entender, y el paciente cuando dice, es que yo jamás y nunca voy a volver a consumir, se está engañando. Se está engañando y está, pues, cayendo nuevamente en el error, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que salen y dicen, no, ya mi vida va a cambiar, ya voy a ser diferente, y ya quiero dejar esto, ya jamás y nunca voy a volver a consumir. Es mi trabajo decirle, no, seguramente vas a volver a consumir. Seguramente vas a tener una recaída. Y es deseable que la tengas. Y ojalá y en esa recaída te des cuenta que efectivamente no tienes control, que efectivamente no estás recuperado, y que efectivamente padeces de una enfermedad crónica, degenerativa, y que puede llegar a ser mortal. Y que tienes que seguir en el tratamiento. Siempre les digo que es como si tuvieran diabetes. Tú puedes decir, bueno, yo soy diabético y tengo mi tratamiento, y no puedes decir, ah, ya, se me quitó la diabetes. Ahora ya voy a ser, ya voy a ser normal, y ahora voy a comer, como sea. Pues si piensas eso, y empiezas a comer lo que sea, y empiezas a tomar refresco, y empiezas a comer carbohidratos, y empiezas a hacer todo lo que no tienes que hacer, pues vas a recaer. Vas a tener una crisis, vas a terminar en el hospital, vas a terminar lo mismo. Y es lo mismo con la adicción. La adicción muchas de las veces el paciente tiene que recaer para darse cuenta y decir, sí, es cierto. Yo creí que ya estaba bien, yo creí que ya podía, yo creí que ya tenía yo el control, y efectivamente no es así. Entonces es un proceso de lucha, de mucho esfuerzo. Me dicen muchos pacientes, no, pues usted me va a ver cuando yo salgo allá afuera. Yo les digo, en el primer año, apenas si te voy a empezar a creer que quieres recuperarte. Cuando tengas un año ya, sin nada. A los dos años voy a decir, bueno, creo que sí. Ya después de cinco, diez años, le voy a decir, haga. Así de largo es. Así es de largo. Es una lucha constante, es una lucha de toda la vida. Eso es lo que tiene que entenderse. No hay, no hay otra, actualmente no hay una manera, no hay formas que nos digan que hay, no es extirpar un mal. Se dice mucho, es que si encontramos el origen del por qué está consumiendo, pues ya vamos a poder curarlo, no es cierto. No es cierto. Hay un proceso muy complejo a nivel fisiológico, a nivel mental, a nivel espiritual, que si no se aborda adecuadamente y si no se amalgaman las partes, pues va a ser muy complicado que salga, no va a ser muy complicado que realmente retome una vida de sobriedad. Porque una cosa es la abstinencia, es el no consumir, y otra cosa es la sobriedad. ¿Cuál es la diferencia? La abstinencia es dejar de consumir. Y eso muchas de las veces, yo les digo, es cosa fácil. Te metes a una rehabilitación. Hay centros que te permiten estar un año sin consumir. Entonces, te metes a un centro de un año, y ese año ya dejaste de consumir. El problema es que las personas siguen sufriendo a pesar de que ya no están consumiendo. Siguen necesitando, siguen deseando, siguen clavadas en ese proceso. Y es un proceso que opera a nivel fisiológico, a nivel del sistema nervioso central, porque afecta directamente los centros de placer y recompensa del cerebro. Entonces, desafortunadamente, cuando empiezan a consumir drogas, principalmente las drogas sintéticas o las drogas de diseño, las metanfetaminas, por ejemplo, que están muy de moda, pues empiezan a... El circuito de placer y recompensa se ve muy afectado. Entonces, cualquiera que no hay otra manera de obtener placer. No se encuentra placer en ninguna otra cosa. No se encuentra placer en nada. Porque la descarga de placer y la recompensa que se tiene a consumir es tan intensa que cualquier otra cosa parece nada. Que cualquier otra cosa, pues no tiene sentido. Es básicamente, siempre les comento un poquito como estar enamorado. Tú estás enamorado de alguien y es con esa persona con la que sientes ese deseo, ese placer, esa satisfacción. Que si, por ejemplo, tú estás enamorado y llega alguien más, y aunque esté muy guapa y esté muy bien o esté muy guapo el individuo, simplemente no lo disfrutas porque tú estás enamorado de la otra. Porque tú estás enamorada del otro. Entonces, pues simplemente no te vas a satisfacer. Vas a desear y vas a estar deseando siempre a la otra persona. Y es así como funciona este asunto. Muy parecido. Porque entonces puedo tener miles de cosas a mi alrededor y mucha gente dice que tienes todo. Tienes todo, tienes trabajo, tienes familia, la gente te quiere, eres inteligente, tienes carisma, tienes todo. Pues nada de eso me importa. Yo lo que quiero es consumir. Es ahí el placer. Es ahí donde radica mucho el problema. Es demasiado placer el que se siente en el consumo. O sea, a nivel cerebral, la descarga de dopamina es impresionante. O sea, si hablamos, por ejemplo, en términos fisiológicos, cuando sentimos un orgasmo, que es uno de los placeres máximos que se pueden sentir, si lo comparamos con el consumo, el placer es cinco o seis veces más mayor del consumo que el de un orgasmo. Entonces, pues es algo que se busca constantemente y es algo que se desea. Aparte de la recompensa social, de la recompensa física que queda, porque puedo trabajar tres, cuatro noches seguidas sin dormir, puedo aparte funcionar bastante bien, estar muy alerta, muy activo y estar haciendo cosas que seguramente en otro momento no podía yo hacer. Y aparte, pues la gente me reconoce, me aplaude, me dice, oye, qué bien, y aparte del aceite, lo es muy bien. Es un proceso que por todos lados sí me recompensa. Pero es una recompensa a muy corto plazo, ¿no? Que dura poquito. Sí, 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 sí. De inicio, pues ese es el ganchito. Y poco a poco, la recompensa al inicio es muy grande, es muy fuerte, que va compensando las cosas negativas que se van dando con el tiempo. Porque para una persona, para que una persona se vuelva adicta, estamos hablando de un proceso por lo menos de tres años, ¿no? Porque al principio esas primeras dosis son suficientes para tener ese recuerdo y esa escala de placer por lo menos por una semana, vamos a decirlo así. ¿Una dosis? Una dosis, sí, sí, sí. Bueno, no es que dure, sino es el consumo, la resistencia ante el consumo, porque siempre hay una pequeña resistencia, así de que la consumí y me ayudó dos, tres días para dejar de dormir, me quitó el hambre, estuve muy activo y demás, reconocimiento y todo este asunto. Me fue muy bien en la escuela, me fue muy bien en el trabajo, gané más dinero y demás. Entonces, pues bueno, compenso a lo mejor con otra cosa, saliendo, conociendo gente y demás, descansando, porque también a los primeros inicios es muy importante el descanso. Entonces todo eso va generando esa recompensa. Una semana a veces hay gente que dice, no, pues con esto tengo para un mes. Y entonces se van haciendo un poco largos los procesos. Posteriormente, pues bueno, el cuerpo va creando algo que se llama resistencia. Lo mismo que sucede con el alcohol, con el tabaco, con que poco a poco el cuerpo va necesitando una cantidad mayor de sustancia para obtener el efecto deseado. Entonces el cuerpo se va haciendo resistente y entonces ya con una dosis, ya no puedo una semana, ya necesito una cada tercer día. Y empieza el proceso degenerativo. Empieza el proceso degenerativo, degenerativo, y es cuando la gente pues ya no puede estar sin consumir. Y entonces está consumiendo, está con la pipa aquí quemándola y de repente ve que ya se le va a acabar y ya entra en ansiedad. Entonces dice, algo tengo que hacer porque ya no voy a tener. Y es un efecto cortísimo. Y es ahí, muchas de las veces, ahí en donde dicen, ya no puedo estar así. Y es cuando solicitan ayuda. Muchos de ellos, muchos se la siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Hasta que empiezan a tener alucinaciones, delirios de persecución y procesos así terribles, que es cuando empiezan a tener mucha complicación. ¿Hasta cuántos años de adicción han recibido ustedes, pacientes? Híjole, 15, o sea, 15, 16 años. Nos dicen, es que tiene 32, ya queda de inicio a los 12, ¿no? O sea, son cosas impresionantes. Y es cierto que la familia muchas de las veces hace casomiso, pero también hay veces que hace cosas, pero hace cosas poco adecuadas. No, me dice, es que ya tiene tres anexos, ya tiene cinco anexos, es que ya tiene tres encierros, o sea, lo tuve en Veracruz, lo tuve en Hidalgo, lo tuve en Tres Blas y demás. Y pues cuando le preguntas al paciente, ¿y cómo te fue? Pues no, me violaron, me golpeaban, me cobijaron, o sea, cosas así terribles. La justicia aparte, así de los anexos. Yo le digo porque muchas familias que usted señala esto, en esa desesperación de decir, ¿qué hacemos? El desconocimiento también, ¿no? Digo, nadie está preparado para tener un adicto en casa. Sí, sí. Lleva a eso, ¿no? No siento que sea una intención de te voy a castigar, sino son actos de desesperación por ayudar a su hermano, a su hijo, a su papá, no sé, ¿no? Su hija, su mamá. Su mamá. ¿Qué son los anexos? Yo tengo, hay cantidad de historias al respecto de mucho maltrato. ¿Ustedes conocen esos lugares? Sí, definitivamente. Definitivamente se conocen. Y de una u otra manera, así como hay casos terribles, hay muchos casos de éxito. Por eso es que son tan recurrentes. Porque hay mucha gente que, como se dice en el medio, nacieron en un anexo. Se volvieron a nacer ahí. Entonces, yo conozco muchas personas que acuden hoy a grupo, que han estado en anexos. Incluso después de que salen de un anexo, ponen ellos mismos su propio anexo. Porque, pues, de una u otra manera les dio resultado. Es un proceso muy variable. Yo no me atrevería a decirle que no a un anexo. Incluso hemos recomendado algunos para algunas personas. Pero siempre yo recomiendo que es un asunto muy delicado, que tiene que tener mucho cuidado. Y tiene que ir con recomendación de un especialista. No puede ser que vaya con el médico y diga, ah, pues llévele un anexo. Y este, aquí a la vuelta está bien. O ahí yo he visto que hay uno. O sea, sí tenemos que conocerlo, como decimos. Yo no puedo ir a decir, ¿sabes qué? Pues llévelo a quien está en la esquina cuando no lo he visitado. No sé qué condiciones. No sé bajo qué principio se trabaja. A nivel Estado y a nivel nacional hay un organismo, que es el Consejo Nacional contra las Adicciones, el CONADIC, que tiene sedes estatales, que son, en el caso de Puebla, el SECAP, que es el Consejo Estatal contra las Adicciones en Puebla. Y tiene la misión de vigilar precisamente todas estas circunstancias, estas situaciones. Es decir, la encargada, la persona encargada de estas áreas visita constantemente los anexos del Estado, de la zona. Digo, es una persona para todo el Estado. Entonces, se imaginarán, o bueno, serán alrededor de dos, tres, pero, pues sí, es un proceso bastante complicado de seguir. Entonces, en Tehuacán, por ejemplo, se tienen identificados varios anexos, otros que son clandestinos totalmente. Y no se trata, como decíamos, de quitarlo, porque incluso la misma norma 028, que es la de control y atención de lo que son las adicciones, nos dice que para que el tratamiento sea efectivo, no necesariamente tiene que ser voluntario. O sea, si hay posibilidades de que un paciente al que se le obligue a tomar tratamiento pueda salir, es posible dentro de lo que es el proceso. Entonces, lo que se busca por parte del SECAP es tratar de que estos anexos se apeguen lo más posible a la norma. Que empiecen a tener, pues, instalaciones dignas, que empiecen a tener, pues, un psicólogo, un médico, o un personal de enfermería que se encargue de alguna situación complicada, que se empiecen a hacer, está contemplado un modelo mixto dentro de lo que es el tema de las adicciones. Que sean reales centros de rehabilitación, no de castigo. Exactamente. Que se conviertan en eso, en centros de rehabilitación, que trabajen sobre un modelo terapéutico, que trabajen con un esquema médico, que se le pueda realmente brindar una ayuda. Entonces, ese es el trabajo. Aquí en Tehuacán estamos hablando que hay alrededor de cuatro o cinco en la región que están, me decía la doctora, pues, más o menos trabajando. Se han esforzado, que tienen mucho tiempo ya trabajando en el medio también. Digo, yo los conocí cuando yo trabajaba yo, desde que empecé a trabajar en este. Ya estaban por ahí estas personas que regularmente se les llama padrino. Padrinos armando, teniendo ya sus centros. Entonces, pues, ya han venido trabajando, ya han venido haciendo esfuerzos, han venido comprando, pues, las camas, los colchones, porque, pues, anteriormente, y hay muchos aniversos que ni eso tienen, ¿no? Las camas, los colchones, las instalaciones de gas, las instalaciones de agua, las instalaciones de luz, que sean adecuadas y que tengan, pues, lo necesario, ¿no? Entonces, pues, bueno, se han venido, han venido modernizándose, han venido invirtiéndole, han venido, obviamente, también así les ha retribuido, y han venido haciendo todo un proceso para tratar de apegarse lo más que se pueda, ¿no? Entonces, eso me refería yo con que es necesario que venga el familiar que venga para preguntarnos de qué se trata. Y entonces, a lo mejor, mandarlo a un lugar en donde realmente se le diga. A lo mejor, sí lo van a llevar a fuerza. Y a lo mejor, los primeros días, sí, lo van a amarrar y demás. Después, a su situación, le van a dar medicamentos, lo van a atender, pero después ya va a tener un trato diferente. Y en ese mismo proceso, incluso los pacientes que nosotros referimos, les hacemos una visita mensual para poder ver cómo están, qué han pensado, cómo siguen. Incluso, algunos de ellos dicen, y nos pasa que dicen, pues, bueno, ya voy a terminar mis tres meses, quiero ir con ustedes para concluir y para seguir mi tratamiento. Porque, bueno, nosotros tenemos psicólogo, pues, prácticamente en la mañana, yo soy psicólogo de profesión también, está el médico, y, bueno, tratamos de hacer un trabajo diferente, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues, nos ayuda mucho en la visita y estar dándole seguimiento a los pacientes que nosotros mismos reenviamos. O sea, no los vamos a dejar así como acá, pues, yo te reenvíe y ahí a ver cómo te va, ¿no? No, incluso recién tenemos un paciente que habíamos enviado a otro lugar y que cuando nos pidió la mamá que fuéramos a visitarlo, porque había obtenido una infección en la piel, entonces llevamos al médico, lo revisó, y, pues, bueno, en ese momento mamá dijo, ¿saben qué? Queremos que se lo lleven para allá con ustedes. Se habló con el encargado, acordamos que sí y ya está con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas vamos haciendo en el afán de poder fortalecer al paciente, ¿no? Y cuando viven las dos experiencias, pues, es más fácil poder trabajar con ellos. Porque, bueno, ya tienes la experiencia negativa, que digo, es cierto que el anexo se está esforzando y demás, pero, pues, bueno, por las condiciones nunca va a ser igual a un centro como el que manejamos nosotros. Ahora ya estás de este lado, ¿a qué vamos a hacer? Ya tienes los dos parámetros. Ya podemos hacer algo. Ya puedes empezar un proceso, un tratamiento para tu enfermedad que sea más adecuado. Y entonces trabajamos con el tema de prevención de recaídas. Les decía yo, si es importante hablar del tema de anexos, porque hay muchos anexos clandestinos, algunos que se llaman fuera de serie, que son castigos terribles, me ha tocado, inclusive, a compartir en aquellos años, me tocaba ir a compartir en un lugar en donde era un espacio como, que será como de cuatro por ocho, en el que estaban asinados 35 personas. Alrededor tenían dobladas ahí sus cobijas y sus petates, que era donde dormían, en el centro colocaban las sillas, que era donde estaban juntas prácticamente todo el día, junta de doblea todo el día. A veces cuando nosotros llegábamos para compartir algún tema o platicarles o hacer alguna actividad, bueno, era como se despejaban, pero si no tenían que estar sentados, es estar sentados, con las manos así juntas entre las piernas y estar escuchando. Si te mueves, si te estás durmiendo, además llega alguien por atrás y te dan los apes, y si de plano ya no puedes, te levantan, te cobijan, te dan los zancados y te vuelven a sentar. Para bañarse, es una cubeta de 10 litros, con tu jaboncito rápido, te bañan, pasan para el desodorante, así se ponen todos en fila y les van poniendo, y vámonos, y ahí mismo sesionan, ahí mismo duermen, ahí mismo comen, ahí mismo todo. Entonces son situaciones bastante terribles, algunos pacientes nos decían que habían estado en la cárcel y que habían estado en anexos y estaban mejor en la cárcel que en el anexo. Entonces, pues son cosas que ocurren. Sí es importante regularizarlos, sin embargo, pues bueno, también es complicado, también es difícil, porque de una u otra manera también son centros que, pues de una u otra manera, pues la familia firma un consentimiento y la familia dice, sí, llévatelo, sí, ya no puedo. En esa desesperación de la que hablábamos hace un rato, son actos desesperados en donde pues ya no se sabe, ya no saben qué hacer los familiares. Entonces yo siempre les digo, pues acérquense a un profesional. Actualmente, pues contamos con este espacio, actualmente ya no estamos solos, digo, siempre el psicólogo tiene pues formas de cómo apoyar en estos temas, ¿no? Pero, pues bueno, si es un psicólogo especialista en el tema, pues es mucho mejor. cada vez que yo platico con alguien que es experto en esta materia, siempre me van reduciendo la edad. ¿Ahorita en qué edad estamos? Sí, bueno, es muy, muy raro. El tema, el tema de la adicción, bueno, decíamos que se tienen que jugar varios factores, pero el inicio de consumo está por ahí de los 10 años. 10 años, ¿con qué se empieza? Se inicia desafortunadamente hoy en día ya con marihuana o con metanfetaminas. Anteriormente, durante mucho tiempo, la droga de mayor consumo a nivel mundial, digo, incluso hoy a nivel mundial la droga de mayor consumo es la marihuana, por estos países donde pues es legal, ¿no? Donde hay bares, fumatorios, se les llaman, ¿no? Entonces, pues es mucho el consumo que se da a nivel mundial de lo que es la marihuana. Y pues bueno, seguida por el alcohol, después el tabaco y pues bueno, eventualmente las otras drogas. En México, durante mucho tiempo, la droga de mayor consumo fue el alcohol. Se consumía mucho alcohol, ¿no? El problema con el alcohol, por ejemplo, en niños, es que es muy notorio el consumo. O sea, el niño de 10 años se consume, no sé, se ha tomado cerveza y se nota inmediatamente, ¿no? Entonces es muy difícil que un niño empiece a consumir alcohol. Se empieza a consumir regularmente, empezaba con tabaco, con tabaco que era lo más común, pero pues el tabaco no tiene realmente una sensación tan fuerte, inmediata, que es una droga muy difícil de tratar, que es de las más difíciles de dejar por el poder adictivo que tiene la nicotina, pero bueno, con el tiempo pues se convierte en un problema. Pero, digo, la marihuana ha estado ganando mucho terreno y toda esta cuestión de la, pues las propiedades que se le atribuyen y el efecto de la música dentro de lo que es el consumo, pues bueno, ha ido atrayendo muchísimo a los niños. Entonces empieza con consumo de marihuana y pues desafortunadamente pues también lo que es metanfetaminas, que es el famoso cristal, que es baratísimo y fácil de conseguir. Muy barato. Con 30 pesos las personas ya están comprando una a dos. Y qué tan dañino es. Terrible. Sí. Terrible, terrible. Digo, vamos a hablar de drogas y digo, no es por minimizar los efectos de una contra otra, pero bueno, si hablamos de marihuana, de cocaína, de heroína, de todo lo que son opiáceos, pues bueno, son drogas de una otra manera de origen natural. Son en su origen plantas que se les da un tipo de tratamiento para que puedan pues tener los efectos que se les sean, incluso el tabaco, el mismo alcohol que son destilados de plantas, de granos y demás. Lo que sucede con las metanfetaminas y con las drogas de diseño, todo lo que son anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos y todas estas que son en esencia medicamentos. Son drogas medicamentosas que se diseñan en el laboratorio para crear ciertos efectos. Entonces, pues obviamente pues cualquier cosa natural que ingrese a nuestro cuerpo, pues bueno, sí nos puede dañar a la larga, pero si el daño es menor que algo que es íntegro, lo vemos pues con los alimentos incluso, ¿no? Todos los conservadores y demás personas con lo que más daño nos hacen que consumir alimentos que no tengan estos químicos. Entonces, lo que sucede con el tema de las drogas sintéticas es que el daño es a más corto plazo y con un daño terrible, ¿no? En el caso de las metanfetaminas pues bueno, son medicamentos que se utilizaron en un momento para adelgazar, por ejemplo. Inhibían el apetito y pues las personas dejaban de comer y el efecto era adelgazante, ¿no? Pero obviamente iban creando en cierta forma adicción y los efectos eran adversos, empezaban a llenarse las personas de granos, empezaban a tener por ahí un problema con la imagen, entonces pues no sirvió mucho como medicamento para ese estilo, ¿no? Se dieron cuenta que podían servir incluso para tratar trastornos por déficit de atención, como las personas con déficit de atención pues andan muy dispersas en ese proceso, lo que hacía esto era centrar a nivel cerebral, centrar la atención en algo, concentrarlos y dedicarse a algo. Pero también se dieron cuenta que la larga creaba una adicción y que la larga pues producía problemas de hiperactividad, entonces déficit del sueño y cosas de ese estilo, entonces pues dejaron de utilizarse y pues bueno, todos estos efectos los fueron conjugando, los fueron conjuntando, las anfetaminas como tal eran estas que se utilizaban, entonces las sintetizan en metanfetaminas y pues bueno, una anfetamina de la anfetamina lo que va a producir es un efecto desbordado de este proceso, ¿no? y lo más chistoso si alguien por ahí vio la serie de Breaking Bad es que son drogas que se pueden hacer en casa. ¿Cómo? ¿Cree? Sí, hay recetas incluso hay blogs en internet que nos dicen que material se necesita y que se puede cocinar directamente en casa. Es una estufa, por ahí algunos materiales de laboratorio, mecheros de Bunsen, vasos de precipitados, algunos matraces y algunas mangueras para poder sintetizar y demás y esto es sencillo. No se requiere gran cosa. Muy a la mano, ¿no? Sí, sí, hay muchos laboratorios clandestinos en algunos lugares y digo, desafortunadamente como es tan fácil de hacer, también la calidad de la droga pues es muy baja. cuando hablamos de metanfetaminas cuando se utilizan para medicamentos se busca pues hacer la droga lo más pura que se puede. En Breaking Bad está muy claro el ejemplo donde este individuo que era un maestro de química pues competía contra los otros y entonces los otros se encontraban pues purezas del 70, del 60% porque pues bueno como va conjugado muchas de las veces con alcoholes, va conjugado con gasolina, lo ha conjugado con algunos otros materiales por ahí tóxicos, pues bueno la pureza salía de 60, 70, por ahí y cuando él hizo la primera remesa, vamos a decirlo así, obtenía pues 95% de pureza, ¿no? En su mejor proceso pues obtenía el 97%, era maestro de química, era un químico sobresaliente y obviamente pues esto genera un mayor pues mayor estado de euforia, mayor estado pues adecuado de lo que es la sustancia, pero también hace menos daño, también es mucho mejor la calidad, entonces puede pasar mucho tiempo para que la persona genere una adicción o genere un proceso de degeneración. Pero lo que venden ahorita... No, lo que se vende desafortunadamente aquí en México es de lo peor, purezas terribles, purezas horribles que obviamente toda la sustancia tóxica es lo que estamos consumiendo, o todo lo que se están consumiendo las personas que consumen cristal. Esta situación de iniciar a consumirla, ¿qué tiempo tarda en verse ya si el efecto? Usted me dice son tres años para que se vuelva adicto, pero con este tipo de gelidroga que se está teniendo ahorita, si son tres años. No, no, se reduce mucho el tiempo, en medio año ya el individuo se ve totalmente diferente, porque el efecto es inmediato, el individuo deja de comer, deja de dormir y adelgaza, pero mucho, 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 y al contrario de lo que ocurre con el alcohol, que el alcohol es una droga más social, en donde nos vamos a juntar con una bola de canijos y vamos a tomar y vamos a... el adicto es escandaloso, es fiestero, le gusta la música, es bailador y demás, y en esta característica, el adicto a sustancias es diferente, se encierra, para consumirse a isla, regularmente consumen solos porque no quieren convidarle a nadie de lo que están consumiendo. en las primeras etapas sí, se juntan en grupos para consumir y sabes que te convives, sabes que, pero conforme va avanzando dejan de hacerlo y lo vemos también, por ejemplo, en los grupos de recuperación, en la adicto, en los grupos de alcohólicos anónimos, pues son personas que están en, se juntan 15, 20 y están ahí gritando y hacen show y les gusta reír y después se quedan conviviendo y el cafecito y demás, los adictos, los narcóticos anónimos funcionan diferente, son grupos de 6, 7, es un grupo muy cerrado, donde vamos, hacemos contadestudio, hablamos más que de la adicción de cómo trabajamos y de qué hacemos por ello y digo, su proceso también es diferente. Entonces, todo eso tenemos que considerar, ¿no? La droga, desafortunadamente, la metanfetamina en 5 años que aproximadamente tiene en el mercado le ha ganado terreno al alcohol terrible, terriblemente. Anteriormente, cuando yo empecé a trabajar en este tema hace 20 años, la gran mayoría de las personas que llegaban a rehabilitación era por alcohol. En ese entonces estaba muy de moda el consumo de cocaína y el crack, que era un proceso, pues como que el derivado, el resultado del proceso químico de la cocaína, quedaban unas piedras así y esas piedras eran las que se fumaban como crack y era muy adictiva. pero pues el efecto era muy corto, la gente tenía una resaca terrible, entonces como que no fue tan fuerte y el problema fue, empezó a entrar lo que fue las metanfetaminas y hoy en día pues hay personas que ni siquiera dicen yo no tengo problemas con el alcohol, a mí es más, el alcohol ni me gusta, yo ni tomo alcohol, pero las metanfetaminas se dan en la cura. ¿Qué debe hacer la familia? ¿Cómo puede saber y en qué tiempo se nota a ver si mi hijo, si mi hermano, mi hermana, mi hija tiene este problema? Hay que reconocer, digo, yo tengo hijos, tengo hermanos más chicos que yo y desafortunadamente uno se da cuenta, o sea, inmediatamente con un cambio, los cambios de actitudes son muy notorios, totalmente notorios y que empiezan a traer cosas y de repente pues como huelen y de repente qué hacen y los cambios radicales en ese proceso de ser una persona sin consumo al consumo es evidente, o sea, no es necesario ser un experto en este tema. Tan observador. No, no, ni un experto ni siquiera es necesario ser, pues bueno, ni siquiera estar ahí, ¿no? Hay cambios de actitudes que se notan inmediatamente. Es como decimos que hay cosas que no se pueden simular como el amor y el dinero y las metanotas y las drogas. definitivamente son cosas. ¿Se encierran? Se encierran, se aíslan, empiezan a aislarse, empiezan a dejar de hablar con las personas, dejan de comer, dejan de dormir, se escuchan por la noche que están trabajando, que están haciendo trabajo de mal, empiezan a ser aparte demasiado amables, así como que, espérate, o sea, y yo te hago esto, yo te hago aquello, están muy activos durante el proceso de consumo, por periodos de que ya no quiero hacer nada y se duerme en dos, tres horas o durante el día no quieren hacer hasta dormidos. Entonces, son esos cambios radicales en el proceso de conducta, ¿no? Entonces, pues obviamente la familia se da cuenta y yo siempre les digo y siempre les pregunto, ¿han escuchado la expresión hay un elefante en la sala? que es cuando hay un problema y nadie quiere abordarlo, pero se convierte en algo tan complejo y tan difícil que es como si hubiera un elefante en la sala y entonces pasamos de ladito y entonces, pásame por aquí abajo y no puedo hacer nada y estoy tan incómodo y no hago nada. Y entonces lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Lo ideal es actuar de inmediato. Sí, sí, efectivamente, es abordar el tema, no acusando, no generando, este, pues, controversia, enojo, sino, pues abordándolo como es, ¿no? Hablando con la persona y dices, ¿ves qué? Me he dado cuenta de esto, de esto, de esto, de esto, ¿qué es lo que pasa? No sabes cómo hacerlo, pude con el profesional. Hay que acudir con el profesional, hay que hablarlo, hay que decirlo. Cuando se aborda la adicción en las primeras etapas, tenemos, obviamente, mayor posibilidad de éxito. Cuando una persona ya tiene 5, 6, 7, 8 años, que regularmente es cuando vienen a terapia, pues ya es bien complicado, ya es bien complejo abordar un tema así. Ese es el consejo para las familias. Sí. ¿Cuál sería el consejo para los jóvenes y los niños, que son, pues, los vulnerables a estar en este tipo de problemática? Ok, aquí el consejo sería, pues, de inicio no consumir. O sea, de inicio meterse a consumir este tipo de sustancias es meterse con el demonio, siempre se los digo. Y no son dulces, no son chicles, es veneno prácticamente el que están metiendo al cuerpo. Es cierto que es algo muy divertido, es algo que es muy rico, es algo que se disfruta mucho, pero a la larga va a tener consecuencias fatales. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Después de una adicción cambia radicalmente el proceso. Hay una inflamación a nivel cerebral, hay una pérdida de facultades importantes a nivel cerebral, entonces no hay vuelta atrás. Para que esto se regenere tarda muchísimos años. Si tú tienes dos años de consumo y quieres regenerar el cerebro, tendrías que esperar, si son dos tendrías que esperar alrededor de diez años para poder recuperar esas habilidades que tenías en algún momento. Entonces, es un proceso terrible, el consejo sería no consumir si ya estás consumiendo, que puedas detenerlo a tiempo. Ese sería el consejo, que puedas acudir y que puedas preguntar qué se puede hacer. O sea, dejarles claro que solos no lo pueden ya controlar, ¿verdad? Se necesita ayuda cuando ya están... cuando ya estamos consumiendo solos no vamos a poder. En este proceso solos no podemos. Por eso yo soy muy partidario del trabajo directamente con el gobierno porque no es algo que podamos hacer solos. Cuando se hacen esfuerzos particulares, como yo lo he visto en Anexos, por ejemplo, esto termina sobrepasándonos porque al igual que en la familia cuando una persona consume, la familia se enferma. Entonces, si yo trabajo con adictos, voy a terminar enfermo también. Entonces, necesito tener medios y tener una estructura que me permita no... no va a hacerme parte del problema porque eso es lo que ocurre muchas veces en el Anexo. En el Anexo lo que ocurre es que se convierten en parte del problema. Ahí mismo les venden sustancia, prostituyen al adicto, lo sacan a pedir y tienen ahí 70, 80 personas en un lugar muy pequeño porque, bueno, se convierte prácticamente en un negocio. Entonces, una estructura que te permita no convertirte en parte del problema te va a dar más resultado que una estructura individual. Entonces, solos no podemos. Eso es una realidad. En este tema tenemos que actuar todos en conjunto, la familia, el profesional, el adicto y toda la estructura de gobierno que pueda respondernos. Afortunadamente, tenemos pues actualmente una estructura pues, si no totalmente fortalecida ya, si bien estructurada para poder brindar la atención. Busquen las instituciones. Así es. Las instituciones familiares. Definitivamente, nosotros somos el centro de rehabilitación para enfermos con adicción en este huacán. Pertenecemos al sistema municipal DIF. Ojalá y puedan acercarse, ojalá y puedan estar con nosotros. Estamos haciendo mucha labor también de trabajo en redes sociales. Vamos a estar acudiendo a escuelas, vamos a estar trabajando con esto porque, bueno, todo lo que es el tema de suicidio y demás está muy vinculado con el consumo de sustancias también. Entonces, por ahí vamos a estar haciendo bastante ruido. Gracias, director. Estamos a la orden. Muchas gracias por todo esto que me parece bastante ilustrativo y que es como el camino que se tiene que seguir en estos casos. Le agradezco su tiempo, director. Estamos por seguir. Y gracias, amigos de las reporteras de la Jornada de Oriente que nos han acompañado esta noche en esta entrevista. Pedirles, como siempre, que nos ayuden a compartir, ayúdenos a compartir esta entrevista, que el mensaje llegue al mayor número de familias y de jóvenes y de niños posible para evitar que se caigan este tipo de problemas y si ya se está, bueno, pues para que sepan que hay salida y que hay que buscar a los profesionales en este tipo de ayudas. Pedirles también que no se pierdan, de domingo a domingo estamos acompañándole en las reporteras de la Jornada de Oriente con diferentes temas y el programa informativo aquí vamos de nuestro jefe de información, Fermín Alejandro García, de nuestro coordinador de información, Martín Hernández Alcántara. A las 3 de la tarde, un adelanto con Aurora Villaseñor. Que pase buena noche. La Jornada de Oriente de la Jornada 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 de